No me arrepiento Por haber sido una aventura pasajera De tu tanto experimento No fue mi culpa haber regado el corazón A quien no tiene sentimientos Y me perdí creyendo en ti No me arrepiento La soledad también es buena compañía Y nunca le he tenido miedo Y si algún día te das cuenta de tu error Esa es decisión del tiempo Hoy decidí dejarte ir Y no me arrepiento de dar Y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas las alas Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida No me arrepiento No será fácil levantarme Pero no seré la víctima del cuento Y no me arrepiento de dar Y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas las alas Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte, aunque sea en otra vía Estás mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti Y la cumbia se baila así, en Corta Luis, en Corta Luis Desarma esas valijas, no cruces esa puerta, ven y siéntate, escúchame No tires al vacío, todo lo vivido, por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar, por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más, solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás, que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarma esas valijas, no te vayas, no, te pido de rodillas no me des tu adiós No tires al vacío Todo lo vivido, todo lo vivido, por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar, por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más, solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, mirándome a los ojos que no te mentí Cinco minutos y así verás Desarma esas valijas, no te vayas, no, te pido de rodillas no me des tu adiós Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos Se fue, marchó Esta mañana y me dejó solo una carta Adiós, amor Y las razones de por qué me abandonaba Se fue, marchó Y en esta carta ya decía esas palabras Que no me diste cada beso que quería Que no me diste las caricias que pedía No escuchaste mi corazón cuando lloraba Nunca estuviste cuando te necesitaba Nunca dijiste todo lo que tú me amabas Solo reproches siempre fueron tus palabras No disfrutaste conmigo bellos momentos Nunca sentiste que el amor se terminaba Gracias Gacho por compartir este sueño conmigo ¡Germila! Adiós, amor Estas palabras las escribí con el alma Me voy, perdón Pero entiéndeme que ya no soportaba La soledad Durmió conmigo noche a noche Y tú no estabas Que no le di todo ese tiempo que quería Que no le di cada caricia que pedía Que no escuché su corazón cuando lloraba Que nunca estuve cuando me necesitaba Que no le dije todo el tiempo que la amaba Solo reproches siempre fueron mis palabras Que no disfruté con ese abelos momento Que no sentí que un gran amor se terminaba Se fue, marchó Esta mañana y me dejó solo una carta Que no me diste cada beso que quería Que no me diste las caricias que pedía Que escuché ante mi corazón cuando lloraba ¡Adiós, amor! Que no le di todo ese tiempo que quería Que no le di cada caricia que pedía Que no escuché su corazón cuando lloraba ¡Adiós, amor! Que no me diste cada beso que quería Que no me diste las caricias que pedía Que no escuché ante mi corazón cuando lloraba ¡Adiós, amor! Que no le di todo ese tiempo que quería Que no le di cada caricia que pedía Que no escuché su corazón cuando lloraba ¡Adiós, amor! Que no me diste cada beso que quería Que no me diste cada beso que pedía Que no me diste cada beso que pedía Que no escuché ante mi corazón cuando lloraba ¡Adiós, amor! ¡Adiós, amor! Ya van a sentir cansancio Bueno, los quiero saludar al amigo Mariano Zelaya Que es mi representante arretístico en la zona A Sebastián Toledo, que está por ahí Está rubio A Víctor Russo también Porque me está mirando como sapo de otra cosa Para mi hijo Gonzalo, para mi hijo Fernando, que andan por ahí Que son los colaboradores de Los del Fuego Para todos los músicos Estoy muy afeminado Jajaja Bueno, voy a sacar a la campera Esta campera fiera Bueno, vamos a continuar Palmas, 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 palmas de todos Todos Todo con las palmas arriba, arriba, arriba Las palmas arriba Con amor Con amor Con amor Con amor Siempre Tú me decías Que me amabas Que era tu vida ¿Cómo vivas? Y que me amabas Solo me enseñí Te pedí Toda tenía ¿Cómo puedo yo amarte así de mi recuerdo? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? ¿Con amor? ¿Con amor? ¿Con amor? ¿Con amor? ¿Con amor? Siempre tú me decías Que me amabas Que era tu vida Tú esperabas todo de ti Porque de mí Todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo no amarte así de mi recuerdo? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? ¿No? ¿Dario loco? ¿Fantasma? ¿Vara lo de la pizzería San Javier? ¿Está por ahí? ¿Sabes? Que hace tiempo que me he dado cuenta Que tu calor No me siento en el que me hacía No me siento en tu amor Algo que me lo digo Sabes que al mirarte no sientes lo mismo Que siento yo Cuando te beso, te rollo la cara Hay que tomar una terrible decisión ¡No, no, no, no! ¡Uh! Que tu calor es una vez que te quede ¡A muerte! Que tu calor es un amor y te muere Que por amarte he llegado a la locura Y si tu amor se vive, me nombra Mi amor Sabes, no pido nada más Que estar entre tus brazos Y huir de todo el mal Ya todo he renunciado Por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar Estoy enamorado Te quiero confesar Que soy solo un esclavo Que no sabe vivir ¡Coy sé! 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 Está perfecta como te imaginé Como agujero bajar Te busqué sin cesar Como vuelva en el mar Tan difícil dirigida Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Palma, 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 palma Todo con la palma, la palma, la palma, la palma Cuando estoy de buen humor Me atrapan tus labios sin saber No sé qué hacer o escapar Ya tirado tú estás, por favor Nena, no llores, no llores Por mi amor, por favor Nena, no llores, no llores Por mi amor, por favor ¡Vala! ¡Vala, vala, vala, vala! Muchísimas gracias por los aplausos Muchísimas gracias No voy a nombrar todos los barrios Para todos los barrios Para todos los barrios de Buenos Aires Para el Doque, la isla, por supuesto Que nos vieron nacer desde chiquitos Hace como 50 años Ya Bueno, para los de la bandera ahí Para los del fútbol de Huilde Para Huilde Para Varela Para Bezaneda Para todos Para todos Escapémonos Escapémonos Tan lejos de aquí Distantes de todo En la oscuridad Donde no haya más Que ver en tus ojos Escapémonos 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 De la multitud Del absurdo día a día Donde todas esas cosas Que perturben No están más en nuestras vidas No en nuestras vidas Para que estemos solos, amor Y el universo Se nos queda en un abrazo Donde se esfumen esas dudas Y esos miedos que nos quedan Del pasado Para que estemos solos, amor En un día sin ti Sin preocuparnos más Al que podrán decir Donde durmamos abrazados Y si entonces nos sorprende El amanecer Saber que estás ahí Que estamos solos Escapémonos Por necesidad Por necesidad Por necesidad Os queremos tanto Si el amor está No hay por qué esperar El dónde o el cuándo Escondámonos De la multitud De la multitud Del absurdo día a día Donde todas esas cosas Que perturben No estén más en nuestras vidas No estén más en nuestras vidas Que en nuestras vidas Para que estemos solos, amor Y el universo Y el universo se nos quede en un abrazo ¿Dónde se espuma en nuestras vidas? ¿Dónde se espuma en nuestras vidas? El amanecer El amanecer Saber que estás ahí Que estamos solos Para que estemos solos, amor En un día sin ti Sin preocuparnos más Sin preocuparnos más ¿De qué podrán decir? ¿Dónde durmamos abrazados? Y si entonces nos sorprende El amanecer Saber que estás ahí Estamos solos Escapémonos 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 Con mucho cariño y respeto para vos Marcelo Chino González Donde quiera que estés Sabor, sabor Me dices que ya Ha llegado el final Que has dejado de amarme Que no puedes quedarte Un momento más Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo si te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer Yo te supe hacer feliz Es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión Ilusión que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas Y me duele saber Que te voy a perder Que te voy a perder Porque yo si te amo Y por lo que no puedo hacer Y por lo que ahora veo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer Logro despertar Logro despertar Te llevas mi vida Te llevas mi vida Amor si te vas No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas Y ahora si te vas Y ahora si te vas Te llevas la ilusión Ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Ay amor si te vas Como la brisa de la mañana Que va y que viene Como el arroyo de la montaña Que llega al mar Es el cariño puro y sincero Que yo te ofrezco A ti mujer Que mal me pagas Las golondrinas vuelan los campos En primavera Buscando ansiosas Donde formar su nido de amor Así buscado cada mañana El grido soñado A ti mujer Que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos Y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste Por un mal amor Ahora te alejas Que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos Y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste Por un mal amor Ahora te alejas Ahora te alejas Te burlas de mí Y hasta me niegas Lo que yo te di Ay que mal me pagas La colondrina Vuelan los campos En primavera Buscando ansiosas Buscando ansiosas Donde formar su nido de amor Así buscado cada mañana El grido soñado A ti mujer Que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos Y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste Por un mal amor Ahora te alejas Ahora te alejas Te burlas de mí Y hasta me niegas Lo que yo te di Ay que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos Y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste Por un mal amor Ahora te alejas Te burlas de mí Y hasta me niegas Lo que yo te di Ay que mal me pagas ¡Ay que mal me pagas! El placer señores Soy Sergio Torres Junto a mi Y Tarazón Sé que pronto volverás Por mi recuerdo que quedó en mí Sola en tu habitación Todas las cosas tardarán de mí Quizás sufras como yo En tu llorando y quieras regresar Vuelve pronto mi amor Que mi cariño solo es para ti La gaviata se alejó Y muy solo quedó su unidad Así también me quedo yo Yo no quiero que haya un final Quizás sufras como yo En tu llorando y quieras regresar Todo lo que sucedió No se olvida No se olvida Porque fuiste cada mañana Vida mía Tu perfume duerme en mi lecho Todavía Nuestro amor es cada vez más fuerte Alma mía No se olvida Porque fuiste cada mañana Vida mía Vida mía Tu perfume duerme en mi lecho Todavía Nuestro amor es cada vez más fuerte Alma mía Celeste Con cariño Te lo digo yo Sergio Torres Caracol La gaviata se alejó Y muy solo quedó su unidad Así también me quedo yo Yo no quiero que haya un final Quizás sufras como yo Que te llorando y quieras regresar Que te llorando y quieras regresar Todo lo que sucedió No se olvida No se olvida Porque fuiste cada mañana Vida mía Tu perfume duerme en mi lecho Todavía Nuestro amor es cada vez más fuerte Alma mía No se olvida Porque fuiste cada mañana Vida mía Tu perfume duerme en mi lecho Todavía Nuestro amor es cada vez más fuerte Alma mía No se olvida Porque fuiste cada mañana Vida mía Tu perfume duerme en mi lecho Todavía Nuestro amor es cada vez más fuerte Alma mía No se olvida Porque fuiste cada mañana Porque fuiste cada mañana Vida mía Tu perfume duerme en mi lecho Todavía Nuestro amor es cada vez más fuerte Alma mía Llora, llora De una命 De una mente De una manera Un día De una forma Glorledo Es una Tony Te ve Un día Estén muy mal Hace dos semanas que me he peleado con mi señora ¿Ah, sí? Sí No Y me he quedado muy solo Anoche la llamé por teléfono ¿La llamaste? ¿Y? ¿Qué pasó? Y hablé con ella y le conté un montón de cosas ¿Cómo qué? Mientras cosa va Cosa viene Le dije Mi amor ¿Qué vas a pegar de noche? Cuando te das bien Los bracitos arriba ¿A qué vas a pedir? Te dejo Rafa ¿A qué vas aむ yo? ¿Qué vas a buscar de beso? La próxima correa es Enseñarle que por ti No hay que dudar de ti En el de esta noche te hará Tu moras con las cosas de verdad Tu me gustas, tu me gustas, tu me gustas Y yo lo que Y yo lo que estoy En el de esta noche te hará En el de esta noche te hará En el de esta noche te hará Y yo lo que estoy Y yo te voy a copar con el de esta noche Y ese bate que fue por ti La mujer emocionada por dentro ¡Abra! 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 Las ganas con esto no se terminaron ¡Múrirlos en un pico! ¡Abra! 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 Lo que pasa está mucho bien Por el dentro tuyo, maquina Y me sé Si me quedas esta noche voy Si me quedas y me vas de mi verdad Para ser mi botana de ti en tu nombre yo quiero Y demostrarte que soy mono ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hoy voy a grabar mi locura Con el cuerpo del jugo Mi amor en la boca Con el amor de las dos Con tus piernas sanguinas Yo voy a agrandar donde estás Tus sueños son los agarrados Y ellos gritan para los chavos Que tanto me gusta ¡Muy bien, muy 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 bien A todos los barrios Muchísimas gracias de todo corazón A la gente de Trinidad Por darme tanto cariño Por tanto apoyo Yo también los quiero mucho Verre con Parameda ¡Al amigo Julio! ¡Gracias! 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 Te amo pero no quiero Voy de eliminarte Por eso Dios me vive Tengo miedo de perder Quisiste sufrir de mal Al mirarte te loco Por eso Dios me vive De encararte hoy de nuevo Te amo pero vivo yendo de este amor Toda para mirarnos cara a cara No me quiero olvidar Pero cuando te veo Mi corazón está allá Por eso yo no quiero irte Ni mirarte Mejor que continuemos como estamos Yo no quiero volver Yo te dije de este amor Pero igual te amo Amor 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 Dices que me amas Te amo pero no quiero Oírte ni mirarte Por eso Dios me vive Que tengo miedo de perder Que tengo miedo de perder Te hiciste sufrir de mal Al mirarte Al mirarte te loco Por eso Dios me vive De encararte hoy de nuevo Te amo pero vivo yendo de este amor Toda para mirarte Toda para mirarnos cara a cara No me quiero olvidar Pero cuando te veo Mi corazón está allá Por eso yo no quiero irte Por eso yo no quiero irte Por eso yo no quiero irte Ni mirarte Mejor que continuemos como estamos Yo no quiero volver Yo no quiero irte Yo no quiero irte Yo no quiero irte Pero igual te amo Amor amor Dices que me quieres Y en los ferreres Aquí Un amigo Y en Entre Ríos Ramón Echeverría Como Pantaliste Una cinta en tus cabellos Una flor en tu ventana Un canario en tu balcón Canta el sol De la mañana Una calle me separa Del amor que está en mis sueños De tu amor De tu amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueño Y mi amor Que en busca de llamar No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que a la ventana Yo sé que al ventana Mañana asomará Su cara angelica Y mi amor Que en busca de llamar No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que a la ventana Mañana asomará su cara angelical ¡Chifata! Una calle me separa del amor que está en mi sueño De tu amor no exijo nada, solo quiero ser tu dueño Y mi amor en busca de ella va, no importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar, yo sé que a ventanar Mañana asomará su cara angelical Y mi amor en busca de ella va, no importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar, yo sé que a ventanar Mañana asomará su cara angelical Dale, dale, dale ¡Gracias! 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 ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, que estás vacía, vete, vete de aquí Vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete, vete de aquí Vete, no quiero verte, vete, 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 Yo recuerdo aquellos días en que tú en mí vivías Mujer, destruiste aquel amor que te di con ilusión Mujer, yo que confiaba en ti Yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete Vete de aquí, vete, no quiero verte, vete Con tus mentiras, vete Vete de aquí, vete, no quiero verte, vete Estás vacía, vete Vete de aquí, vete Me has hecho daño, vete Con tus mentiras, vete Vete, me has hecho daño, vete Vete